Los perros están propensos a padecer de estreñimiento u otras patologías que les impiden defecar. Esta situación es muy común, en especial en aquellos canes que se comen todo a su paso, lo que transforma la expulsión de las heces en una tortura. Si tienes una mascota en casa y quieres estar preparado, debes saber... ¿Por qué mi perro no puede defecar? Es importante conocer cómo funciona el sistema digestivo de un perro. Cuando éste se alimenta, lo que traga se convierte en una bola alimenticia que baja desde el esófago hasta el estómago. Luego de sacar provecho a las vitaminas y minerales, los residuos son enviados al recto para ser expulsados por el ano. Que un perro no pueda expulsar sus heces es un problema que suele ser fácil de detectar, ya que por lo general, el can intenta defecar, pero al final no puede. Hay algunos ejemplares que incluso lloran. Esta es una situación muy incómoda e incluso dolorosa para ellos. Los síntomas que acompañan la dificultad de hacer popó son abdomen tenso, heces duras, secas y pequeñas, esfuerzo que puede confundirse con dificultad para orinar, falta de apetito y postura encorvada. ¿Cuál es la causa de este problema? Existen varios factores que influyen al momento de que un perro no haga popó y uno de ellos está relacionado al estreñimiento. Entre las más frecuentes, nos encontramos con que no hay suficiente fibra en la dieta del can. Aunado a ello, la deshidratación influye de manera negativa en la expulsión de las heces. Aunque no lo creas, que un can lleve una vida sedentaria puede afectar sus idas al baño. Otros síntomas de estreñimiento son Ingestión de cabello, hernia, tumores cerca de la región pélvica, efectos secundarios de algunos medicamentos y trastorno neurológico. En algunos casos, el que no pueda defecar viene acompañado de vómitos. Esta es una clara señal de que existe una obstrucción en el tracto digestivo que se produce cuando tu perro se come algún objeto como un juguete, pelota e incluso una roca. Y esta termina atascada. Un perro con obstrucción intestinal se mostrará molesto ya que no puede defecar y cualquier comida lo hará vomitar. Por lo general, estos casos requieren de ayuda profesional. El veterinario debe determinar en dónde está el objeto y si puede salir de forma fácil o a través de una intervención quirúrgica. Para evitar que tu perro pase por un mal momento, es importante mantenerlo en un lugar seguro y alejado de objetos que pueda comer, ya que las consecuencias pueden ser graves. También tenemos el caso de los canes que no pueden defecar y tiemblan. Estos síntomas se relacionan a las impactaciones fecales, que no son más que masas en el recto o colon provocadas por heces endurecidas. Esta patología provoca temblores, encorvamiento, falta de apetito en el can afectado, además que le impide hacer popó. En este caso, es vital visitar al veterinario para que determine qué tratamiento administrar y así extraer las masas alojadas en el recto. Sea cual sea la razón, es importante que Tu perro tome mucha agua. Asegúrate de que tu perro tenga acceso a agua fresca. Los síntomas del estreñimiento en perros pueden aliviarse si te aseguras de que tu cachorro se hidrate lo suficiente. A veces, puedes encontrar que usar alimento húmedo en lugar de alimento seco puede ayudarte. Que tu perro haga ejercicios. Hacer que todo el cuerpo se mueva también activará los intestinos de tu perro. Y no tienes que instituir una rutina aburrida de caminar por la calle para que se muevan. Debes mantener un horario de alimentación regular. Organizar los hábitos alimenticios de tu perro también pueden ayudar a regular sus heces. Una frecuencia de alimentación regular, dos o tres comidas diarias, pueden funcionar. Tu perro debe ingerir comida de calidad. El tipo y el perfil de nutrientes de los alimentos pueden tener un impacto significativo en el manejo del estreñimiento en perros. En particular, el nivel de fibra debe ser el correcto para así ayudar a normalizar la actividad intestinal y aliviar el estreñimiento de tu perro. Sin embargo, alimentar con demasiada o muy poca fibra puede empeorar esta patología. Por lo tanto, habla con tu veterinario y éste te debería poder brindar un asesoramiento dietético adecuado. Visita al veterinario constantemente. Las visitas al veterinario deben ser frecuentes. No esperes a que tu perro enferme para que lo lleves a un especialista. Recuerda que ellos también requieren observación para tener una vida saludable. Este es un video informativo. Te invitamos a siempre recurrir a la opinión de un especialista en el área. Si te gustó este video, te invito a que visites el inicio de nuestro canal donde tenemos los videos separados por secciones para tu comodidad. Acá te dejamos otros videos que pueden ser de tu interés de nuestros canales hermanos. Bueno, esto es todo por ahora. Hasta la próxima.